Muy buenas gente, aquí con un nuevo vídeo hablando del Xbox Game Pass. ¿Realmente vale la pena? ¿Ha tenido éxito? Pues bueno de todo esto hablaré aparte de dar mi opinión al respecto. Lo primero el servicio es una ganga. 12 dólares y tienes cientos de videojuegos actuales varios incluso para jugarlos de salida. Es como digo lo mejor desde el punto de vista de los usuarios. ¿Pero cómo tiene éxito Game Pass? ¿Cómo exactamente logras nutrir a decenas de empresas que sacan sus juegos en Game Pass? En mi caso personal no lo he hablado en vídeos pero si de forma constante en Twitter cada vez que se revelan algunos datos de que Game Pass fue un éxito. Digo algunos porque jamás se ha revelado como exactamente monetizas juegos de lanzamiento en un servicio en el cual varía gente lo que hace es crearse cuentas nuevas para pagar un dólar. Ya que el primer mes que pagas de Game Pass es solo un dólar con lo cual muchos aprovechan esto creando multicuentas. Y bueno tras pensarlo mucho creo que tengo al clave de cómo funciona la plataforma. Al Game Pass llegan empresas con juegos que ya no dan dinero, que ya vendieron lo que tenían que vender y se ponen ahí para que generen algo. Si una persona paga digamos que 12 dólares al mes y juega 12 juegos es un dólar para cada desarrolladora. Esto hablando de como digo, juegos que ya no los compra nadie. ¿Pero qué pasa con los juegos actuales? Pues que varios pasan del Game Pass porque saben que dejar algo en Game Pass de lanzamiento es un fracaso asegurado. Hay casos como el de Medium considerados éxitos por salir en Game Pass ya que no se reportaron ventas del juego. No se sabe cuánto vendió pero recuperó sus costes de desarrollo. Esto es porque seguramente Microsoft paga a las empresas para tener estos juegos en Game Pass. Con lo cual aunque el juego no les genere nada ya se llevan su dinerito que Microsoft les ha pagado. Y muchos estarán pensando entonces cómo generan dinero las producciones propias de Microsoft. Pues Gears 5 por ejemplo se considera un mega fracaso porque no vendió nada. Todos lo jugaron en Game Pass y nadie lo compró. Y lo que está haciendo Microsoft es reducir los costes de sus juegos para sacarlos en Game Pass día 1 sin tener muchas pérdidas. Por ejemplo el Halo Infinite ¿Alguien se piensa que esto cuesta 500 millones? Ya hace nada salió un trailer que muestra el gran avance gráfico pero que igual el juego luce como de la Xbox One. Y hay otros juegos actuales que tienen mejores gráficos que Halo Infinite. No estoy diciendo que sea malo sino que está lejos de ser una mega superproducción. Y esto de que Microsoft esté destinando menos dinero en juegos propios se puede ver también en sus exclusividades temporales. La Microsoft de la era de Xbox 360 literalmente llegó a tener juegos como exclusivos temporales toda la generación. Varios juegos se los quedó la Xbox 360 toda su generación. Llegaron por 2012 a 2013 cuando ya estaba iniciándola en su día nueva generación. En cambio la Microsoft actual tiene exclusividades temporales que no duran ni un año. Ya que si invierten más dinero en crear juegos. En tener juegos como exclusivos temporales van a tener pérdidas ya que tienen que destinar mucho de su dinero para tener vivo y funcionando el Game Pass. Y ver esta noticia sinceramente me parece lo mejor. ¿Por qué? Porque hay gente como yo y otros que aunque nos parezca la oferta del siglo, apoyar eso es apoyar el tener juegos mediocres o juegos con años y años de desarrollo injustificado. Porque aún después de años cuando ya los tienes en tus manos te das cuenta de lo malos que son. La saga Forza por si alguien la pone de ejemplo ni de broma tienen gastos equivalentes a otros juegos actuales. Para juegos como estos se gastaron 40 millones de dólares. Juegos variados en todos los sentidos y con horas y horas de contenido de todo tipo. En cambio la saga Forza que es solo coches y que ya no es necesario avanzar a más realismo si ya tienen una conducción super realista desde hace años. O sea que ya no tienen que invertir en nueva tecnología más que crear nuevos circuitos o un nuevo mapa, implementar nuevos coches y mejorar los gráficos. Así como por supuesto hacer otros cambios generales en el contenido pero que al final no son una revolución. Cada nuevo Forza evoluciona pero no revoluciona, con lo cual el Forza Horizon 5 por ejemplo, con mucha suerte tendrá unos costes de desarrollo de 20 millones. Y no estoy diciendo que sean malos porque me encantan los Forza. Sino que simplemente no son juegos que en costes estén a la altura de lo que hacen otras empresas. Y como digo, ya que Microsoft está destinando dinero que podrían usar para crearse juegazos increíbles con la de estudios que tienen. Lo que hacen es financiar proyectos que van a paso de tortuga además de baratos. Y otra parte de su dinero usarlo para mantener el Game Pass. ¿Alguien no ha visto raro que Xbox con la de estudios propios que ahora tienen no se anunciara ningún juego nuevo? Se anunció el Starfield pero está claro que ese juego lleva ya varios años en desarrollo. No es algo que anunciaron hace nada y lo empezaron a crear hace nada. Igual que con Deadloop, es un juego que se estaba creando antes de que Xbox comprara Bethesda. Con lo cual al ser ahora de ellos se hacen con la IP para tenerla exclusiva. Lo mismo con el Elder Scrolls 6 que seguramente sea exclusivo de Xbox aunque ya se haya anunciado e iniciado de antes su desarrollo. Exactamente igual con este juego. Estos juegos ni de broma Microsoft los ha financiado. Y ahora que tienen esta metralleta de estudios no los van a usar para nada. Por ejemplo en Playstation cada juego exclusivo se le da un mimo y una cantidad buena de dinero para tener la mejor calidad posible. A veces les sale mal y otras veces les sale muy bien y tenemos juegos inolvidables y legendarios. Por Nintendo exactamente igual y eso que Nintendo es mucho más pequeña que Microsoft y tienen más exclusivos que Xbox para 2022. Porque al igual que Sony. Nintendo se preocupa y le da un mimo a sus juegos exclusivos. Aunque tengan retrasados juegos que al menos este Nintendo no tiene nada de importante más que dar el dinero para su realización. En este otro el desarrollo se reinicio si no ya tendríamos Metroid Prime 4 en el mercado. Pero que dejando estos de lado, Nintendo ha sacado muchos juegos en esta generación. Si contamos todo juego que vino tanto de Nintendo, Sony y Xbox desde la octava generación. Xbox que primero no trabajó en portátiles como Sony y Nintendo y encima es una empresa decenas de veces más grande. Ha sacado muchos menos juegos cuando ahora debería ser la que más juegos grandes esté produciendo. Y la que más debería de haber sacado en esta generación. Que es increíble como digo que en la era de 360 que no tenían ni la mitad de estudios, sacarán más videojuegos. Pero bueno yo creo que he dejado ya las cosas lo suficientemente claras. Y por supuesto varias personas han visto esto y optan por no entrar al Game Pass. El Game Pass ha fracasado ya que no han logrado lo que tenían en mente. Su objetivo eran 30 millones de personas con Game Pass este 2021 pero están lejos de esta cifra. Tanto que incluso han preferido desde Xbox no dar datos y ya sabemos que cuando una empresa no da datos es porque están lejos de ir bien. Con lo cual hay gente que ha visto esto que he comentado o ven Game Pass como yo lo suelo mirar. Yo lo miro como algo para probar juegos. Cuando salga el nuevo G.I. lo lo probaré si acaso me da por jugarlo en Game Pass. Y si jugando una hora veo que está bueno lo compro. Pero para un uso general de tener Game Pass siempre alquilado y jugar todo ahí para nada. Y les recomiendo hacer lo mismo si tienen pocos recursos y no pueden comprar un juego usen Game Pass un tiempo. Pero apenas tengan compren juegos. No cuesta nada apoyar algo que se supone que te gusta que un día hablaré de los juegos de móvil. Y como la gente que supuestamente ama los videojuegos y le encanta jugar en móvil les arruinaron el mercado por no comprar nada y piratearlo todo. Mataron el mercado móvil que hoy en día se basa en solamente juegos gratis llenos de anuncios o micropagos. Que me ha sorprendido ver gente en este video quejándose del Slender de móviles que haya que pagarlo. Que si dejamos de lado lo basura que es esta versión. Demuestra lo mal agradecida que es mucha gente que no son capaces de comprar la versión más barata de este juego. Lo mismo por otros juegos. Es increíble que este juego lo tenga todo el mundo pero apenas vendiera 10 millones en móviles. Y es por algo simple aunque te lo vendan a un precio regalado los que juegan en móviles son unos mal agradecidos que se la pasan pirateando todo lo que tocan. Metiendo menús de mods e intentando tener todo gratis sin agradecerle nada a sus creadores. Que el agradecimiento es comprando las cosas así que luego no se quejen de que juegos como este lleguen tarde. O algunos no lleguen nunca porque ustedes los mal agradecidos que piratearon estos juegos y muchos otros. no tienen el derecho de quejarse o pedir nunca nada. Porque lo único que han conseguido es matar un mercado. En todo caso nos vemos en otro video. Compren videojuegos, compren consolas. Si juegan en móviles no pirateen nada que un juego en móviles vale más barato que en cualquier consola y lo tienes literalmente portátil. No sean malas personas. Hasta la próxima. No sean malas personas.